Pues vamos a los memes, ¿no? ¿Qué quieren? Pero pasen memes, por favor. En la descripción está el Discord para las personas que quieran enviar sus memes ricolinos. ¡A mí me vale ver! Cuando tu compa el jefe del grupo... Espérate. Ah, ya. Ya le casi. Cuando tu compa es... Cuando tu compa es el jefe del grupo y te dice que le bajes a tu desmadre. ¿Me lo dices como amigo o como jefe? Jóvenes, voy a dar sus calificaciones. Mi compa y yo. Este es bueno. Da mucho miedo. ¿Cómo hablar con personas bajitas? A la verga, ese mamut. ¿Les tomó mucho tiempo derrotar a un solo mandamiento? A ver, pues hazlo tú, pendeja. No entiendo, entiendo. ¡No mames! ¡Esto es spoiler! ¿Esto es droga? Nel. Es harina. ¡Wow! ¡Qué bueno está la edición! El Joker, el Joker. El bromas está presente en la harina. ¡Wey! Anda spoileando de Nanatsu no Taisai. ¿Y eso es semen o es sangre? A ver, ¿qué dice The Old Dead? ¿What? ¿What? ¡¿What?! Cuando eres prieto y te consigues una novia... güerita. No sé ya, el amor entre una diosa y un humano está prohibido. Ay, esa man es una loca. Mi hambre, ego, mis perdiches, mi carácter, mi situación económica, mi estado mental. Cuando la página dice más 18 y tú solo tienes 13, la vida está llena de decepciones. Pero ya cumpliste los 10 y 8. Para las demás personas. Se vamos, se vamos. Soy estéril y tengo miedo de que mis hijos herederen esta enfermedad. ¿Tú eres idiota o te parió una teletubi? Morirás en 7 días. Hola, soy Goku. Ay, disculpe, señor, me equivoqué de número. Cuando el putaku del salón se va a pelear con el metalero. Hay que irnos. Bud, ¿ves que el putaku comienza a ser el jutsu y el metalero a invocar a Satanás? Irnos, no, quedarnos. Cuando la policía no te cree que un virus descargó 90 gigas de lolis hentai en tu PC y grabó 30 CD... ¿Discos? Me supongo. Y 10 pen drive. Espera, me acaba de dar lag al cerebro, en serio. A ver, no quiero que la ONU nos banee de nuevo, ¿eh? Por eso no veo videos de anime. Y tampoco quiero que me banee el el Heidenwolf. Lo respeto al man, pero tranquilo, güey. ¿Lo podemos trolear? A ver, sed, sed, sed. A ver, está en directo. Ay, no mames. No mames. ¿Qué huevos tiene al hacer eso? Güey, parece que tiene tetas, güey. Oye, güey. Güey, ¿qué pedo con el pan? ¿Es visitas esto o qué? Hostia, vale, ya. Ay, se mama, se mama. Se mama. No, 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 no. Se mamó, se mamó totalmente. Se mamut. Es que es un homónculo en versión trapito a la versión otaku culiao que no se baña. Más que reír. Bueno, sí me hizo reír. Ay, ¿a quién? Ay, yo sí me hizo reír. Ya. Yo también. Ok, chicos, les cuento la iniciativa. Yo voy a ir a un evento que se va a hacer en Ecuador que se va a... Se llama Doragón. El cual aún no lo he comunicado oficialmente. El 21 y el 22 de diciembre estaré en Doragón, en Quito. Y obviamente tenemos que grabar un video. Para hacerlo difícil, la persona que me done 100 dólares, yo también me vestiré de waifu. No. De waifu. No. Pero, a diferencia de Hayden, lo haré en público. Pero si hay ahí un infiltrado millonario que le gusta el hentai y todo eso, pues abajo en la descripción hay eso. Y la persona que me lo demuestre, juro, prometo que la waifu que él me diga, lo hago. Así que ahí lo dejo. Yo me voy a arrepentir de esa mamada. Abra cadabra, dame tus nalgas. ¿Cómo te sentirías si tu novia te escribiera escribiera a su ex? Normal. Soy mil veces más lindo y carismático que todos sus ex. No entiendo por qué hablo de inseguridad con alguien que tiene un ego que quema con la intensidad de mil soles. Sí, porque soy escano. El león de orgullo de los siete pecados capitales. Con este color dan ganas de quitarse todo. Como la vida, por ejemplo. Ah, este meme me encanta. Pero después cuando me di cuenta que había una zanahoria dije, ¿qué rayos? ¿Por qué hay una zanahoria? Me demoré como casi un millón de años para saber qué diablos me trataba de decir. Yo era ateo hasta que vi esas nalgotas y no supe a quién agradecerle. Espera, ¿qué? Cuando ves a dos otakus peleando y uno dice Oh my one was in the room. Santa cachucha ya dijo la frase. Cuando tus compas se están divorciando y se dedican la canción con quien se quedaron en el perreo. Oigan, no sean groseros. Cuando se te cae tu celular desde el tercer piso pero recuerdas que tiene el modo avión. ¿Y por qué mi celular? Yo siempre lo dejo en modo avión. Antes lo dejaba en modo avión y ¿qué pasó? Ya no sirve. Me cago en la fructa. Morras de universidad, morras de secundaria. Imagínate las de kinder. Esto siempre me pasó. No mames, y en colegio tenía a una amiga uff. Un día se puso contra la pared y fue excitante. ¡Qué verga! Corto circuito, wey. Me interesa. Veamos, veamos, veamos. Esto es una joyita. Los mejores animes en su época. 2009 comenzó a crecer, lord. A mediados del 2012 comenzó... ¡Oh! Susumeya Haruhi, wey. ¡Oh! ¡Anime! ¡Que te doy un beso, papu! No quiere quedarse atrás en sus mentiras. De aquí ningún millón. No sé si de personas viendo el anime. No, aquí es imposible. Y se quedó ahí, ¿no? Ganó Death Note. Aunque es un buen anime. ¿Qué estafa? Oye, no aprecen el verdadero arte. ¡Oh! Este está interesante. Este está interesante. Y se puede ver mejor. A ver, chicos. Ya quiero mi lugar. Quítese en perras que yo voy a ganar. Ahí va, ahí va. Ahí está, obvio, wey. ¡Oh! Siempre será. ¡Uh! Mi puesto está ahí, dice Dragon Ball. Pero disfrútalo. Por un tiempo nomás. Está en 1995, eh. Aquí viene Naruto a arruinar la época dorada. Bien, Hunter x Hunter. Te has mamado. No. Pero, chico. Me cago. No duró nada. ¡Me cago! Acabas de... Mierda más. Mierda que crean ahora, hoy en día. ¡Uh! Bien. Se mamó. Se mamó. Se mamó. ¡Uh! Izumi. Bien, bien, bien. Esto está bueno. Esto está bonito. Decente video. Te mereces mi like. ¿Dónde está Remperro? ¿En qué año está? Ah, aún no llega. Ya mismo. Ya mismo llega. Ya mismo llega. No se preocupen. Que viene a reclamar su trono. Y por un largo tiempo creo que es. ¡Oh! ¡Caiga, perro! Sí, 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 sí. Ella sí es una loli que se respeta. ¡No! ¡Cutubito! No, ¿por qué? No llega a llegar nada. ¡Oh! 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 Este anime, este, este, este anime, ¿cómo era que se llamaba? Es un... ¿Cómo se llamaba? Este... ¡Oh! ¿Qué? ¡La rompió, perro! Eso... No... No puede ser. ¡Mira, mira, mira cómo llegó! ¡Ja, ja! Yo mando aquí, zorras. Yo mando aquí, dijo. ¡Este es mi puesto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo es eso! Lo rompió todo, perro. ¡Oh! ¡Megumin, a ver! ¡Megumin! ¡Vamos a ver! ¿Hasta dónde llegas? No puede ser. No me decepciones, Megumin. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que esa...? No, no, no. Megumin tiene que estar ahí en el top. ¡Puto! ¿Dónde está...? ¿Dónde está Miku? ¡Miku! Mira, solo voy a terminar ya para ver quién fue la última, ¿ok? Me cago en la... Güey, me acaba de dar en el corazón, men. Con eso no se juega. Pones este mierda, no saben valorar el arte, ¿verdad? ¿Buscas ropa? ¡Sí! ¿Eres un otaku culiao? ¡Sí! ¿Que no se baña? ¡Sí! ¿Espera, qué? Pues te presento a... ¿Cómo se pronuncia? Beautiful Hollow. ¡Beautiful Hollow! Esta tienda increíble que te invita toda la ropa otaku tan hermosa. Para decir la envidia de todos tus amigos. Y posiblemente consigas novia. Además, si utilizas nuestro código de descuento que está en la descripción del video, podrás adquirir estos productos a menor precio. Como este. ¡Excitante! O como este. ¡Ay, qué delicia! Así que ya sabes, ve a la descripción del video y compra todo lo que quieras con nuestro código de descuento y sentirte un otaku culiao que no se baña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!